hola la inversionista cómo estás el día de hoy como todos los días estamos haciendo el análisis de mercado el día de hoy vamos a hablar del banco de crédito así que vamos con el análisis muy bien estoy en la página de la bolsa valores de lima precio por acción del banco de crédito 3.60 soles por acción vamos a analizar el sector los números y por supuesto también vamos a ver los gráficos recuerda que la página de la bolsa valores de lima está en la descripción de la empresa pero como siempre yo te sugiero que si quieres invertir si quieres invertir tienes que profundizar mucho más tienes que entrar a su página tienes que extraer más información para determinar si es la oportunidad que tú estás buscando en mi opinión en mi opinión el sector de bancos y financieras es un sector con muy buenas proyecciones de crecimiento a pesar de coyunturas a pesar de crisis estos sectores siempre tienen flujo siempre tienen movimiento y como acabamos de ver como acabamos de ver ha pasado una crisis y este sector ha continuado sus operaciones así que es un sector que particularmente a mí me gusta recuerda tú tienes que evaluar si es el sector que te conviene o no extrayendo más información donde vas a encontrar en la misma página de la bolsa de valores de lima en su página en la super internet ese mercados y valores por ahí tienes mucha información para que tú puedas extraer y determinar si esta es la oportunidad que estás buscando en mi opinión como lo vuelvo a repetir tiene muy buenas proyecciones de crecimiento y creo que es un sector en vuelo vuelvo a repetir mi opinión estratégico que para mí para mí así que si te gusta de comer ese sector pues tienes que indagar mucho más vamos con los números del banco de crédito tenemos mirar en rentabilidad del 2016 2017 2018 2019 21.50 19.68 19.70 y 19.23 excelentes rentabilidades para este sector pero ese ha sido los años pasados vamos a ver qué ha pasado en el 2020 por si acaso sólo estoy evaluando el último trimestre es decir el último trimestre del 2020 es decir el cuarto trimestre y bueno ya también tengo los datos desde el primero de enero al 31 de diciembre de 2020 vamos a ver la ganancia neta la utilidad neta si es que hay utilidad vamos a buscar el margen operacional neto acá tenemos la utilidad de no me gusta esta resultado del ejercicio acá resultados netos del ejercicio 832 mil con respecto al 2019 3 millones 622 mil bueno obviamente por el tema de coyuntura es clara es clara la caída que ha tenido pero lo vuelvo a repetir en mi opinión tiene muy buenas proyecciones de crecimiento así que a pesar de coyuntura ha tenido buenos números ha tenido buenos números y en mi opinión se proyecta muy bien para este año 2021 ves ya tenemos datos del sector ya tenemos datos de números ya con eso evaluamos si es que nos conviene invertir o no ahora vamos a ver obviamente los gráficos yo estoy en el gráfico del banco de crédito como puedes ver ha sufrido una caída importante esta semana esta semana estaba roto mínimos que habíamos visto en la proyección en la proyección que habíamos hecho en el canal de youtube donde está la proyección pues obviamente acá está mirante la proyección la semana el resumen de la semana y proyección del 15 al 19 del 15 al 19 al día de hoy habíamos hecho el análisis de las acciones más importantes de la bolsa de valores de lima no lo viste es que pues no te suscribiste así que suscríbete porque mañana o el domingo ya estoy colocando el nuevo resumen y la nueva proyección para esta semana así que si quieres ver esa proyección tienes que suscribirte al canal bueno y ahí en la proyección habíamos detectado también algunos movimientos hacia el alza si es que no rompía la zona de mínimos si rompe la zona de mínimos la proyección era bajista y bueno ya lo habíamos detectado no mira fíjate ya habíamos detectado si rompe la zona de mínimos la probabilidad sería bajista a qué zona 349 se está proyectando 349 vamos a ver si llega ahí una caída muy fuerte que ha tenido toda esta semana mira toda la semana ha sido bajista ha roto mínimos entre 65 ya llegó a 360 y la probabilidad es que todavía caiga un poco más 349 podría ser una caída importante que podría tener ahí hay que evaluar lo vamos a ver la silla la semana cómo va pero la semana bueno la semana que viene cómo va y de acuerdo a eso pues determinaríamos si podemos entrar en alguna operativa con el banco de crédito mi opinión puede caer todavía la zona de 349 si no es así podría estar acumulando en esa zona de 360 y nuevamente impulsar hacia el alza fíjate que ha hecho una acumulación acá también importante y después impulsó puede ser ok puede ser cómo está cómo está la acción ahora cómo se está moviendo la acción en la sociedad gente de bolsa o cómo están las propuestas de compra y de venta pues en en la sociedad gente de bolsa vamos a ver lo que muy bien ya soy en la página de la sociedad gente de bolsa con la que estoy haciendo mis operaciones de compra y de venta y como podemos ver las propuestas de venta son mucho mayores a las de compra las propuestas de ventas se acercan demasiado al precio de 360 y eso me indica de que hay una gran probabilidad todavía de que el precio empiece a caer un poco más así que la verdad mi opinión va a seguir cayendo así que voy a esperar un poco más vamos a ver hacia dónde cae y se acumula mejor todavía y si cae mejor también porque podemos comprarlo a un mejor precio así que voy a esperar voy a esperar cómo se desarrolla esta semana ya prácticamente ya va a terminar en dos tres cuatro horas ya termina la sesión y vamos a proyectarnos para la siguiente semana es probable que todavía empieza a caer un poco más pero bueno eso ya hay que determinarlo como puedes tú acceder a toda esta información pues muy sencillo suscribiéndote al canal y si ya quieres llevar tu inversión al siguiente nivel pues espero mi curso taller de bolsa de valores donde te voy a enseñar todo todo esto vas a tener un portafolio inversiones clases en vivo asesoría personalizada bueno si quieres más detalles del curso taller aquí abajo en la descripción tienes mi número de whatsapp para que te comuniques directamente conmigo si te gustó este vídeo pues dale un me gusta compártelo compártelo con alguna persona que le interese saber sobre el mundo de las inversiones nos estamos viendo en un siguiente vídeo hasta luego cuídate chao chao